La Navidad suele dar sorpresas amables y positivas para millones de personas, sin embargo, en Chihuahua, sucedió todo lo contrario, pues generó un momento de horror entre los habitantes de la colonia Los Reyes. De acuerdo con el heraldo de Chihuahua, un hombre perteneciente a la etnia Tarahumara quien vivía como indigente en dicha localidad perdió la vida luego de ser decapitado por el tren. Testigos de la zona señalaron que el hombre fue arrollado durante la madrugada de ayer pero fue hasta las 8 de la mañana que los vecinos hicieron el macabro hallazgo. Zócalo señaló que fue hasta que algunos curiosos se percataron de que el hombre en realidad no estaba dormido, sino decapitado, pues su cabeza estaba a un costado de las vías del ferrocarril, hecho por el que llamaron al 911 para levantar el cuerpo. Al lugar arribaron elementos de la policía municipal quienes solicitaron el apoyo del Servicio Médico Forense, SEMEFO, para llevar a cabo el levantamiento del cadáver y completar las diligencias correspondientes. De acuerdo con los primeros informes, el hombre Tarahumara perdió la vida de forma instantánea entre las 5 y 6 de la mañana. Y debido a la posición del cuerpo, se creó la hipótesis de que estaba dormido en las vías del tren al momento de la tragedia. Fuentes extraoficiales señalaron que en el lugar en el que apareció el hombre decapitado es una zona en la que se reúnen indigentes para drogarse y sostener relaciones. Tras culminar las investigaciones, los elementos de la SEMEFO hicieron el levantamiento del cuerpo para después trasladarlo al anfiteatro y llevar a cabo la autopsia de ley. Con información de El Heraldo de Chihuahua, Zócalo y El Siglo de Durango Fotos de El Heraldo de Chihuahua anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook. Comentarios Powered by Facebook.